si se dice mi hermano tiene estancia de estudio como yo no es residencia ha tenido un hijo español presentó el arraigo de progenitor presentó el arraigo de progenitor de menor español y se la negaron por la estancia de estudio es correcto mira lo que ocurre es que la autorización de residencia por circunstancias excepcionales se requiere de modo general salvo excepciones que la persona no cuente con ningún tipo de residencia entonces qué ocurre en estos casos lo que la técnica que normalmente solemos utilizar y claro esto va a depender qué oficina de extranjería porque hay algunas que tienen unos criterios más cerrados que otros o sea otras son más flexibles que otras por ejemplo en madrid al momento de solicitar este tipo de residencia lo normal o sea la técnica la técnica es presentar una un escrito de desistimiento condicionado es decir donde se desiste condicionado a la concesión del de este tipo de residencia hay otras delegaciones del gobierno cuando la de valencia valencia exige sí o sí que ya la persona no tenga ningún título y legal entonces no podrá hacerlo hasta que se te haya caducado hasta que se le haya caducado la autorización de estancia pero ese es el tema o sea no lo más probable que lo inamitan en la mayoría de las delegaciones del gobierno en españa lo inamiten porque porque la persona no se encuentra irregular que es uno de los requisitos para la autorización por circunstancias excepcionales salvo como decía madrid y otras que como escrito de renuncia condicionada a esa presentación por estudio la delegación de gobierno las resuelven positivamente y y y y y y